Música Del 15 al 19 de julio se conmemora en el estado mérito el décimo año de existencia de la UBB Para ello, se han organizado diversas actividades formativas y culturales dirigidas a estudiantes, profesores, colaboradores de la Universidad Bolivariana de Venezuela y público en general Bueno, con motivo del décimo aniversario de la Universidad Bolivariana de Venezuela el primer evento inaugural de esa semana aniversario fue la primera jornada de socialización de las investigaciones de nuestros estudiantes nosotros en Mérida tenemos estudiantes de estudios avanzados o de posgrado tenemos en Mérida actualmente abiertos ya cuatro programas un doctorado en ciencias para el desarrollo estratégico maestría en ciencias para el desarrollo estratégico una especialización en gestión judicial y una maestría en derecho internacional público nuestros estudiantes entonces están hoy socializando sus experiencias como investigadores nuestras investigaciones a diferencia de las universidades tradicionales van dirigidas a la transformación de la realidad social es decir, tienen un carácter propositivo es decir, tienen una visión dialéctica de la realidad y por lo tanto, nuestras investigaciones necesariamente tienen que contribuir a la transformación no solamente de nuestro país sino a la transformación a escala planetaria es decir, el derrocamiento del sistema capitalista y avanzar hacia un sistema más humanista y social como es el socialismo yo trajo una investigación en materia de seguridad y petróleo es decir, en el marco de la denominada seguridad integral como el mapa geopolítico petrolero incide en el tema de la seguridad y defensa de la nación venezolana a la luz del artículo 320 y 326 de la constitución nosotros tenemos cuatro, hoy, cuatro áreas académicas o cuatro áreas temáticas que las cuales son la primera, desarrollo endógeno y plan de la patria la segunda, poder popular y políticas públicas la tercera, acceso a la justicia e investigación socios jurídica y la última, educación emancipadora y pedagogía crítica y están en cada aula discutiendo sobre esos temas en cuanto a la programación por la semana aniversario bueno, el día de hoy la abrimos con esta jornada mañana tenemos una ofrenda floral a las 10 de la mañana y una misa en la iglesia de Santa Juana porque mañana en sí es el 18 es que cumple la universidad 10 años y después vamos a ir a la Casa Bosé al concurso, el primer concurso de poesía Hugo Rafael Chávez Frías el 19 tenemos un evento político en el Centro Cultural de la Universidad Bolivariana de Venezuela otra invitación muy importante que quisiera hacerles es para el día 28 de julio que con motivo de conmemorarse el cumpleaños de nuestro comandante eterno vamos a realizar un concierto político donde va a estar el grupo Iben y van a ver unos ponentes destacados para, digamos, hacer la apertura de la cátedra libre Hugo Rafael Chávez Frías y Bolívar y Martín nosotros en la Universidad Bolivariana tenemos la modalidad de cátedra libre son cátedras en las que se profundiza sobre el conocimiento de un área determinada en el caso de la cátedra Hugo Chávez Frías va a profundizar sobre el pensamiento de Hugo Chávez Frías y el rol, bueno, es realizar talleres foros documentales por las aldeas universitarias a la sociedad en general al pueblo sobre el pensamiento de Hugo Chávez mantenerlo vivo que no sea nada más un eslogan sino que realmente se consolide en nuestra conciencia La cátedra es itinerante y va a funcionar a lo largo y ancho de todo el Estado de Mérida en sus 23 municipios claro que sí, así va a ser y como te digo el dueño por darle un término quizás poco apropiado pero realmente el que se va a empoderar de la cátedra libre Hugo Chávez Frías es el poder popular Universidad de Pueblo somos uno solo entonces la idea es justamente esa quien va a marcar las pautas de la dinámica de la cátedra libre Hugo Chávez va a ser el poder popular Gracias por ver el video